Sé que aquí se termina, no concibo esperanzas Si de verdad me amarás, de mí no te alejarás Y no prometas nada, pues la ausencia no engaña Vuela tu libertad, si eso es lo que deseabas Promesas sin valor, le dejas a mi alma Y una desilusión de ti, que no esperaba Absurdo es el negar, que vas a hacerme falta Y que no evitaré, cuando tú ya no estés Que se salgan mis lágrimas Promesas sin valor, hoy me dejas con tu adiós Y aquí en mi corazón, una amarga decepción Promesas sin valor, que no acepto desde hoy La verdad es muy clara, mi amor nunca te importó Promesas sin valor, hoy me dejas con tu adiós Promesas sin valor, hoy me dejas con tu adiós Una amarga decepción Promesas sin valor, hoy me dejas con tu adiós Promesas sin valor, que no acepto desde hoy La verdad es muy clara, mi amor nunca te importó Estaba muy triste en la fiesta Me sentí aburrido y cansado Los problemas de la semana Conmigo habían acabado ¿Qué me dice mi compadre? ¿Por qué anda tan aguitado? Tan padre que está la fiesta Vino mujeres y vacilón Dale, dale, dale gusto al cuerpo Hay que darle sangre al corazón Dale, dale duro al guarachazo Hay que darle duro al vacilón El que vino vino es porque vino Si vino a la fiesta, tome vino Y si usted no quiere divertirse Entonces para qué vino Estaba muy triste en la fiesta Me sentí aburrido y cansado Los problemas de la semana Conmigo habían acabado ¿Qué me dice mi compadre? ¿Por qué anda tan aguitado? Tan padre que está la fiesta Vino mujeres y vacilón Dale, dale, dale gusto al cuerpo Hay que darle sangre al corazón Dale, dale duro al guarachazo Hay que darle duro al vacilón El que vino vino es porque vino Si vino a la fiesta, tome vino Y si usted no quiere divertirse Entonces para qué vino ¡Suscríbete! 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 Dale, dale, dale gusto al cuerpo Hay que darle sangre al corazón Dale, dale duro al guarachazo Hay que darle duro al vacilón El que vino vino es porque vino Si vino a la fiesta, tome vino Y si usted no quiere divertirse Entonces para qué vino Entonces para qué vino Entonces para qué vino Entonces para qué vino ¡Suscríbete! 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 Cómo duele verte así, llorar delante de mí Tú me dices con coraje, que hace mucho no te quiero Cómo duele verte así, y mirar en tus mejillas Tus lágrimas cristalinas, que estás llorando por mí Y esto me duele más que a ti, y esto me duele más que a ti Más que a ti, más que a ti Y esto me duele más que a ti, y esto me duele más que a ti Corazón, sabes que te amo No te doy todo mi tiempo, porque no soy dueño de él Soy esclavo del destino, una firma en un papel Y me duele verte así, y mirar en tus mejillas Tus lágrimas cristalinas, que estás llorando por mí Y esto me duele más que a ti, y esto me duele más que a ti Más que a ti, más que a ti Y esto me duele más que a ti, y esto me duele más que a ti Corazón, sabes que te amo Y esto me duele más que a ti, y esto me duele más que a ti, y esto me duele más que a ti Y esto me duele más que a ti, y esto me duele más que a ti Y esto me duele más que a ti, y esto me duele más que a ti Corazón, sabes que te amo Ayer se casó Fernando, de veras enamorado Ahora llora que llora, porque todo le ha cambiado Su esposa salió celosa, le resultó rescondona Además autoritaria, y pa' acabar la esmandona No era buena para guisar, no era buena para coser No era buena para lavar, no era buena para trapear No era buena para planchar, no era buena para tejer No era buena para barrer, no era buena para el quehacer Mi amigo muy preocupado, quería saber que pasaba Porque cuando era su novio, no era como resultaba Y todos callaron boca, y nadie le dijo nada Se casó con la gemela, y no con la que la amaba No era buena para guisar, no era buena para coser No era buena para lavar, no era buena para trapear No era buena para planchar, no era buena para tejer No era buena para barrer, no era buena para el quehacer Mi amigo muy preocupado, quería saber que pasaba Porque cuando era su novio, no era como resultaba Y todos callaron boca, y nadie le dijo nada Se casó con la gemela, y no con la que la amaba No era buena para guisar, no era buena para coser No era buena para lavar, no era buena para trapear No era buena para planchar, no era buena para tejer No era buena para barrer, no era buena para el quehacer No era buena para lavar, no era buena para lavar, no era buena para lavar Conformate con mi dolor, mi caso no es envidiable Que no estoy en condición, para que tú todavía quieras burlarte Herido tengo el corazón, que más deseas agregarle Da pena a mi situación, pero no quieras con tu lástima humillarme Herido estoy, mi corazón llorando sangre Lo lastimó, tu falso amor, no puedo consolarme Herido estoy, al comprobar que fuiste tan infame No te basta, verme llorando inconsolable por tu falsedad Un golpe más, con intención, tu lástima me das Herido estoy, mi corazón llorando sangre No lastimó, tu falso amor, no puedo consolarme Herido estoy, al comprobar que fuiste tan infame No te basta, verme llorando inconsolable por tu falsedad Un golpe más, con intención, tu lástima me das Andan diciendo que tus manos Padres no me quieren, no valgo nada que yo soy un pobre diablo Que me retire lo más pronto de tu vida Que no me aferre me fueron a reclamar Nada me importa porque sé que tú me quieres Y que muy pronto ya nos vamos a casar Y no me importa que tu amor me sea prohibido Aunque prohibido no te dejaré de amar Porque lo prohibido es lo más deseado Y si me prohíben quererte yo más te querré Porque lo prohibido es lo más deseado Y si me prohíben buscarte más te buscaré Si me quieres, si me quieres me lo has dicho Y lo demás ya no me debe de importar Si tu familia no me acepta por ser pobre Yo por tu amor toda la vida he de luchar Y si ya lo sabes que yo soy muy aferrado Aunque me maten solo así te dejaré Si me prohíben que te quiera vida mía Aunque prohibido yo por siempre te amaré Porque lo prohibido es lo más deseado Y si me prohíben quererte yo más te querré Porque lo prohibido es lo más deseado Y si me prohíben buscarte más te buscaré Porque lo prohibido es lo más deseado Y si me prohíben quererte y si me prohíben quererte Y si me prohíben quererte yo más te querré Porque lo prohibido es lo más deseado Y si me prohíben quererte yo más te querré Porque lo prohibido es lo más deseado Y si me prohíben buscarte más te buscaré Y si me prohíben quererte 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 Pensé jamás volver contigo Creí que lo soportaría Ese fue mi mayor castigo Pues nunca te pudo olvidar Busqué consuelo en otros brazos Tratando de olvidar Tratando de olvidar tu amor Pero mis intentos fueron vanos Aún te seguí recordando Por eso busqué tu amor Por eso volví Por eso volví Contigo Me sentía infeliz Por estar sin ti Triste y abatido Por eso volví Y ahora estoy aquí Cariño Cariño mío Ya no me marcharé Aquí siempre estaré Tú eres mi destino Por eso volví Porque soy feliz Estando contigo Por eso volví Por eso volví Por eso volví Contigo Me sentía infeliz Por estar sin ti Por estar sin ti Triste y abatido Por eso volví Por eso volví Y ahora estoy aquí Cariño Cariño mío Ya no me marcharé Aquí siempre estaré Tú eres mi destino Por eso volví Porque soy feliz Estando contigo Por eso volví Por eso volví Por eso volví Por eso volví Tengo una novia muy linda Que le gusta andar bailando Siempre donde tocamos Con los llamas vacilando Si tú la invitas a un baile Allá no le andas rogando En menos que cante un gallo Con ella ya estás bailando Esa muchachita quiere bailar Esa muchachita quiere gozar Esa muchachita quiere cantar Esa muchachita te va a conquistar Le gusta bailar con todos Ella no desprecia a nadie Altos y chaparritos Esos güeros y gorditos Le gusta bailar la cumbia Le gusta bailar danzón También baila quebradita No se diga el rock and roll Esa muchachita quiere bailar Esa muchachita quiere gozar Esa muchachita quiere ligar Esa muchachita te quiere atrapar Le gusta bailar con todos Ella no desprecia a nadie Altos y chaparritos Esos güeros y gorditos Le gusta bailar con todos Le gusta bailar la cumbia Le gusta bailar danzón También baila quebradita No se diga el rock and roll Esa muchachita quiere bailar Esa muchachita quiere gozar Esa muchachita quiere ligar Esa muchachita me quiere atrapar Esa muchachita quiere bailar Esa muchachita quiere gozar Esa muchachita quiere ligar Esa muchachita quiere ligar Esa muchachita me quiere atrapar Esa muchachita quiere ir a la cumbia Esa muchachita puede bailar y hacer la cumbia Esa muchacha quiere bañar la cumbia Esa es muchachita quiere bailar la cumbia Esa muchachita quiere bailar la cumbia Dicen de mí, no te quiero ver llorar, por mi amor, dulce mujer, yo te hablé con la verdad. Nuestro amor, no pudo ser, y alguien te has creído ya, y jamás te he vuelto a ver. Cuando escuches mi canción, siempre acuérdate de mí, escuchándola sabrás, que siempre te quise a ti. Vuelve a mí, mi amor, te espera, por favor, no seas así. Yo te quiero con el alma, no me hagas tanto sufrir. Escucha de mi voz, hasta tu alma, esta serenata apasionada, con mi guitarra, yo y mi corazón. Cuando escuches mi canción, siempre acuérdate de mí, escuchándola sabrás, que siempre te quise a ti. Vuelve a mí, mi amor, te espera, por favor, no seas así. Yo te quiero con el alma, no me hagas tanto sufrir. Yo te quiero con el alma, no seas así. Hace días que no te veo cariño mío Hace días que no te tengo entre mis brazos Tanto tiempo que no te estrecho contra mi cuerpo Ni te digo cosas que siento te extraño tanto Hace días que no te veo parecen ciclos Tu presencia me hace falta me siento triste Tu carita la llevo siempre aquí en mi mente Cada minuto, cada momento aunque estés ausente Jamás te olvido cariño aunque muy lejos te encuentre Siempre te llevo aquí dentro todos los días en mi mente Cuando yo veo la luna tú te reflejas en ella Con tu carita tan bella como las estrellas Me siento feliz ¡Suscríbete! Hace días que no te veo cariño mío Hace días que no te tengo entre mis brazos Tanto tiempo que no te estrecho contra mi cuerpo Ni te digo cosas que siento te extraño tanto Hace días que no te veo parecen ciclos Tu presencia me hace falta me siento triste Tu carita la llevo siempre aquí en mi mente Cada minuto, cada minuto, cada momento aunque estés ausente Jamás te olvido cariño aunque muy lejos me encuentre Siempre te llevo aquí dentro todos los días en mi mente Cuando yo veo la luna tú te reflejas en ella Con tu carita tan bella como las estrellas Me siento feliz ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pensabas que por ti me estoy muriendo? Te equivocaste pues ya vez me sigo riendo Se te olvidaba que el amor que yo te di No era sincero, solo fue una vacilada Que pensabas que el mundo te lo acababas De una mordida, ya viste, se te acabó Y del amor del que tú tanto te burlabas No queda nada, pues ya ves, fue una puntada Ahora me sales, porque no te importa nada Pero yo sé que de mí estás enamorada Que te reías porque me veías sufriendo Hoy no te quiero y feliz me sigues viendo A otras mujeres mi cariño ya les di Si antes te amé, ahora de ti ya ni me acuerdo Que pensabas que el mundo te lo acababas De una mordida, ya viste, se te acabó Y del amor del que tú tanto te burlabas No queda nada, pues ya ves, fue una puntada Ahora me sales, porque no te importa nada Pero yo sé que de mí estás enamorada Música 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 El día que te conocí mujer ingrata Me dijiste así Que serías para mí toda la vida Me juraste a mí El día que te conocí mujer ingrata Me dijiste así Que serías para mí toda la vida Me juraste a mí Yo confiado te entregué en mi corazón sin pensar En tus falsos juramentos que me tenías que brindar Yo confiado te entregué en mi corazón sin pensar En tus falsos juramentos que me tenías que brindar Yo confiado teırım con loOR Y yo confiado angustín Música 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 Tu ausencia me está matando y yo no puedo olvidarte mujer Cuando trato de olvidarte pienso más y más en tu querer Tu ausencia me está matando y yo no puedo olvidarte mujer Cuando trato de olvidarte pienso más y más en tu querer Cuando recuerdo aquel día triste me pongo a pensar Recuerdo que me decías yo te quiero de verdad Cuando recuerdo aquel día triste me pongo a pensar Recuerdo que me decías yo te quiero de verdad Música Música Quiero que sepas vidita linda que estoy sufriendo un dolor profundo Cuando te vistes provocativa yo siento celos de todo el mundo Música Puedo jurar que de ti no dudo pero te pido por compasión Ya no te pongas en mi mi falta ya no te pongas en pantalón Porque aunque el hábito no hace al monje de la ocasión se forma el ladrón Música Celos tengo celos de tus amigos yo tengo celos Música Celos tengo celos de tus vecinos y el profesor Música Celos tengo celos de tu doctor y del barrendero Música Que ya no te cortes la minifalda ya no te ajustes el pantalón Te lo suplico vivita mía ya no los pongas en tentación Música Puedo jurar que de ti no dudo pero te pido por compasión Ya no te pongas en mi mi falta ya no te pongas en pantalón Porque aunque el hábito no hace al monje de la ocasión se forma el ladrón Música Celos tengo celos de tus amigos yo tengo celos Música Celos tengo celos de tus vecinos y el profesor Música Celos tengo celos de tu doctor y del barrendero Ya no te cortes la minifalda ya no te ajustes el pantalón Te lo suplico vivita mía ya no los pongas en tentación Música Celos tengo celos de tus amigos yo tengo celos Celos tengo celos de tus vecinos y el profesor Celos tengo celos de tus amigos yo tengo celos de tu doctor y del barrendero Ya no te cortes la minifalda ya no te ajustes el pantalón Te lo suplico vivita mía ya no los pongas en tentación Música Música No me digas que no sabes que me amas Y tú nunca te aprovechas de mi amor Si me dicen por ahí que tú me buscas Y pretendes conquistar mi corazón Tal parece que me tienes desconfianza Pues a veces que te pasa no lo sé Y tendrás que decidirte ahora mismo Si confiesas la verdad te puedes ir No sé cómo te atreves a mentir Diciéndome que no, que no es verdad No sé cómo te atreves a fingir Si sé que tú me amas de verdad No sé cómo te atreves a mentir Diciéndome que no, que no es verdad No sé cómo te atreves a fingir Si sé que tú me amas de verdad Música No sé cómo te atreves a mentir Diciéndome que no, que no es verdad No sé cómo te atreves a fingir Si sé que tú me amas de verdad No sé cómo te atreves a mentir Diciéndome que no, que no es verdad No sé cómo te atreves a fingir Si sé que tú me amas de verdad Música No sé cómo te atreves a mentir No sé cómo te atreves a mentir Diciéndome que no, que no es verdad No sé cómo te atreves a fingir Si sé que tú me amas de verdad No sé cómo te atreves a mentir Diciéndome que no, que no es verdad No sé cómo te atreves a fingir Si sé que tú me amas de verdad Música Música No sé cómo te atreves a mentir